Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, el día de hoy les traigo un método, una manera, un bug, como le quieran llamar, para gastar menos tiempo en hacer los SBCs estos, en jugar los partidos de squad battles sobre todo, cuáles, como ven yo estoy haciéndolos aquí, ya les traje el otro día el video para jugar 12 partidos en vez de 30 y ahora es para gastar menos tiempo, yo, tiempo mío como tal he invertido cerca de 3 minutos en hacerlos, cuáles, es en squad battles, el partido como saben se juega en clase mundial, yo voy a actualizar los rivales, suelo jugar con rivales que tengan plantillas de bronce, abajo de 4 para que sea un poco más fácil, la verdad es que no se trata de complicarse esto, para que sea más fácil meter el gol, sobre todo porque estoy jugando con los platas y pero eso aparte de su decisión de ustedes, jugamos en clase mundial, este es mi equipo, eso pues es otro tema, pero un método, porque el otro método que estaba antes ya no funciona para no tener que jugar los partidos, simplemente quedarte inactivo y que el tiempo se haga transcurriendo y el rival nunca te va a robar el balón, vamos al partido, voy a ir a anotar un gol y ya que tenga el gol les voy a ir a mostrar el método, bueno gente ya tenemos aquí lo que vendría siendo el gol, vamos a empezar con lo que tenemos que hacer para el bug, primero pues obviamente recuperar el balón, aquí vamos a esperar a que recuperemos el balón, no olvidemos que estamos en clase mundial así que no es complicado la verdad los partidos, pero pues es un poquito el rival ya tiene un poquito más de inteligencia, entonces es un poquito más difícil robarle el balón entre comillas, este rival da un toquín, vean, vamos a robarle el balón rápido, aquí está, uy, no se lo quedaron, bueno es que son platas también mis jugadores, uy, 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 ahí está, listo ya tenemos el balón, cuando tengan así muchos jugadores del rival en el área, no hagan el bug, avancen, hasta que el equipo del rival se meta un poco, yo suelo avanzar como hasta arriba de media cancha, ya que estoy aquí, que veo que el equipo del rival se empieza a meter un poco, en qué consiste el bug, retrocedemos y tocamos hasta el portero, sacamos el portero adelante del área grande como esta zona, doble pase, apuntando hacia uno de los corners, y listo, es todo, nos quedamos así, afk, el rival no nos va a presionar, no nos va a robar el balón, no va a pasar nada, esto es todo el bug, y como vemos ya el rival no mete presión, no hace falta nada, la verdad es un bug bastante sencillo, lo pueden hacer en ambos tiempos y así ya no juegan en el partido, es lo que yo suelo hacer, este bug también les va a servir para farmear rangos de squad battle, si ustedes no suelen jugar squad battle, pero quieren ganar un sobrecito extra para ahorita que vienen los totes y tal, pueden farmearlos así, en un tiempo que tengan libre, pues van dejando los partidos para farmear puntos, y pues bueno gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y no olviden suscribirse para que estén viendo más videos, no olviden suscribirme en twitter que está en la descripción, y en twitch que también está en la descripción, y hasta la próxima, espero que este video se haya servido mucho y es un bug muy muy bueno para ahorita, así que aprovechen al máximo y hasta la próxima. ¡Gracias!